Hola a todos y bienvenidos a Dontología Láser, el canal. El día de hoy quiero contarles cosas que ustedes deben saber antes de hacer su diseño de sonrisa, por favor. Si tienen preguntas, háganla en los comentarios y si conocen a alguien que se va a hacer un diseño, mándenle esta información porque le puede servir, así que comencemos. Lo primero que deben saber es que el diseño de sonrisa no es un procedimiento odontológico. Así como lo oye, no es que exista un diseño de sonrisa como procedimiento. Yo siempre les he dicho, un diseño de sonrisa es un conjunto de procedimientos encaminados a mejorar la función, la estética y la belleza de tu sonrisa. Así que si tú piensas que vas a ir a pagar un diseño de sonrisa, tal vez no vas a pagar un conjunto de procedimientos. El diseño de sonrisa o un tratamiento encaminado a mejorar la salud y la belleza de tu sonrisa se realiza por fases. Y la fase más importante y que siempre debe ser la primera es la salud. Si alguien te ofrece blanquearte los dientes, ponerte carillas, ponerte ortodoncia sin pasar por una fase de salud, huye por tu vida, por favor. En esa fase de salud, ¿qué hacemos? Sanamos encías, sanamos dientes, sacamos cordales y tenemos que sacarlas. Todo lo que esté generando una posible infección en tus dientes o algo que altere la salud normal de tu boca, debemos curarlo en esa fase. En esa segunda fase incluye la ortodoncia. Y sí, señores, esto es una verdad indiscutible. Un buen diseño de sonrisa o el mejor diseño de sonrisa es el que se hace con tus dientes naturales, llevándolos a la mejor posición, a la mejor ubicación para que tu sonrisa naturalmente bella salga a relucir. Así que no te aburras, no te estreses, ni hagas cucheros cuando te digan que para un diseño de sonrisa necesitas ortodoncia. Y la tercera fase, la restaurativa y estética. La fase que tú quieres que sea la primera, pero que es la última. ¿Por qué? Porque ya está sana tu boca, ya está funcionando tu boca. ¿Y qué hacemos en esta fase? Lo que ustedes conocen como diseño. Y es aclaramientos dentales, recortes de encía, carillas, resinas, coronas, implantes. Todo lo que implique una restauración final en tu boca y que al sonreír y que al tomarte una foto, pues que tú te sientas bello o bella y logres lo que tanto deseas que se llama o que tú lo llamas un diseño de sonrisa. El valor de un tratamiento de estos. ¿De qué va a depender? Como ya les he explicado, no es un solo procedimiento. Es un conjunto de procedimientos. Por lo tanto, tu diseño costará el número de procedimientos que requieras para lograr ese resultado final. En la primera fase, ¿qué procedimientos se hacen? Resinas o calzas blancas generalmente, limpiezas o terapias periodontales, tratamientos de conducto, extracciones de cordales, todo lo que sea recuperación de salud. En la segunda fase, la ortodoncia. ¿El precio de qué va a depender? ¿De cuánto va a durar tu ortodoncia y qué tipo de ortodoncia elijas? Y la tercera fase, ¿qué procedimientos incluye? El aclaramiento dental, que puede ser un aclaramiento dental completo o por sesiones. Un recorte de encía en un diente, en tres, en cuatro, en seis, en cuántos dientes. Ya si la forma de tu diente requiere cambios, lo podemos hacer con resinas en los bordes de los dientes o con carillas si tu diente lo necesita. No todos los dientes necesitan carillas. Eso es un mensaje súper importante. Son ciertos casos en específico que requieren colocar un material externo en todo el diente para mejorar la forma, el color y el tamaño. Por lo tanto, si alguien te puede dar un promedio sin diseño y sonrisa sin conocer tu boca, realmente puede ser demasiado aleatorio y no va a ser real. Siempre acude a una valoración, asista a una cita programada con un especialista que evalúe todo tu caso, que te diga cuántos procedimientos necesitas y así vas a poder obtener un precio real aterrizado de lo que puede costar esa sonrisa que tanto deseas. Y entendamos esto. Hacer un diseño de sonrisa o el conjunto de procedimientos que llevan a una sonrisa estética no es un accesorio. No es como un arete, no es como un reloj que no se puede poner o quitar cuando le gusta o cuando no le gusta. Un tratamiento como estos es un compromiso a largo plazo con tu salud. Por eso la primera fase es salud. Y cuando ya tienes la sonrisa que tanto deseas, debes tener el compromiso de cuidarla. Acabas de hacer una inversión en ortodoxia, en aclaramiento, en resinas, en lo que te haya tocado en tu caso y es muy simplemente terminé y no vuelvo al odontólogo. Aquí es súper importante entender que, por ejemplo, las resinas estéticas requieren sí o sí mantenimientos mínimo cada seis meses. Que las carillas deben hacerse mínimo un mantenimiento al año. ¿Y qué se hace en el mantenimiento? Revisar que tu carilla está adaptada, que no esté generando bordes en las encías, que te inflamen las encías. Y, por supuesto, mantener la salud de toda la zona alrededor de ese procedimiento estético que te acabas de realizar. Y por último y no menos importante, algo que nos está preocupando a muchos odontólogos es qué tipo de influencia estás recibiendo a través de esta pantalla para tomar decisiones sobre tu salud. Recuerda que tu estrella favorita, por más que esa persona tenga unos dientes blancos y extra relucientes, posiblemente esa no sea la sonrisa para tu cara porque tal vez tú no estás expuesto a pantallas constantemente y tu vida es más natural, tu vida es más sencilla y requieras simplemente unos dientes naturales que se acomoden a tu estilo de vida, a tu capacidad económica y que tengas la capacidad de mantener a largo plazo. Estos factores que les acabo de nombrar por favor, téngalos en cuenta. Hay muchas cosas más. ¿Qué doctor vas a elegir? ¿En qué ciudad estás? ¿Si lo vas a hacer en tu ciudad? ¿Si lo vas a hacer en otro país? Todo eso se tiene en cuenta y si tienen dudas, preguntas o comentarios, recuerden dejarlas aquí o en cualquiera de nuestras redes sociales que estaremos muy pendientes de responderlas absolutamente todas. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!